Con el propósito de proporcionar una visión integral de las modificaciones y disposiciones fiscales que marcarán pauta a lo largo del año, la Comisión Fiscal del Colegio realizó el curso Resolución Miscelánea Fiscal 2024. Entrando en tema, se abordaron diversas reglas contenidas en la resolución, detallando aspectos relacionados con residencia fiscal, días innábiles, actualización de cantidades, representación ante autoridades fiscales, facilidades para expedir el CFDI, entre otros temas relevantes para los contribuyentes. El tema de los CFDI globales, hay una facilidad, recordemos que en términos generales, el contribuyente que tiene operaciones con público en general, tiene la obligación de emitir un CFDI y hacia diario, semanal o mensual, detallando los importes correspondientes de cada una de las operaciones realizadas con público en general del periodo y el número de folio de la operación, de los comprobantes de operación con el público en general. ¿Qué pasa con el reciclo y el RIF? El RIF podrá emitir un CFDI diario, semanal, mensual o un RIF bimestral, detallando, perdón, solamente por un periodo, detallando únicamente el monto de las operaciones del periodo. Se permite mensual, indudablemente, pero sin todo el detalle propiamente de lo que se señala en el CFDI global. Hay solamente el monto de las operaciones del periodo y se acabó en el tema del global público en general. Por otro lado, se habló sobre las modificaciones y disposiciones relevantes de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí si alguien excede los 35 millones, muy importante, a diferencia del reciclo de personas físicas, que cuando se rebasan los 3 millones y medio, deja de tributar en el reciclo y se va de reversa a enero o al mes en que inició actividades, en el reciclo PEMO la regla es diferente. Vamos a pensar que alguien en agosto ya trae 39 millones de pesos. Pues ya se pasó de los 35 millones, pero va a seguir tributando todos los siguientes meses del año y se va a cambiar al régimen general del título 2 a partir de 2024, a partir de este año, obviamente ya tiene que tributar en el título 2, o sea, en el régimen general.